¿Qué sucede cuando unes la tecnología con el arte? Observa a tu alrededor. A través de videojuegos, cine, diseño y animación, nuevas experiencias están siendo desarrolladas por personas como tú. Atrévete a ser parte de los nuevos creadores. Atlantic University. Tu futuro está aquí. Atrévete a ser parte de los nuevos creadores.